San Cipriano, oración muy poderosa para que la pareja regrese lo más pronto posible. Haz esta oración por tres noches y concéntrate en la persona a la que le harás el rezo. Al final se te darán instrucciones. Vamos a la oración. Me presento ante ti, santo, mago y hechicero. Yo soy, di tu nombre. Y pido tu ayuda para que menciona el nombre de tu ser amado. Venga ante mí, hoy, mañana y todos los días. Tú, milagroso alquimista, realiza un hechizo para mí. Para que yo pueda amar y ser amado. Oh poderoso San Cipriano, tú que tienes control sobre las pasiones humanas. Haz que mi ser amado, sienta una atracción irresistible hacia mí. Te suplico que olvide a todas las demás personas que se han cruzado en nuestro camino. Mente, corazón y fuerza de esta persona serán movidos solo por mi voluntad. Que ninguna otra persona pueda interponerse entre nosotros. Inexplicable será la fuerza al ver mi rostro y recordarme en sus sueños. Yo te imploro, santo de los milagros, para que sienta completa y total carencia de cariño. Si no me tiene a su lado, pues no necesita ni necesitará a nadie más para tener deseo ni gusto. Que sienta una necesidad inexplicable por protegerme y amarme las 24 horas. Máxima autoridad de las relaciones fracturadas. Repara este amor verdadero y en pago divulgaré tu nombre ante otras personas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Comenta la frase, alquimia del amor, y terminarás así con esta poderosa oración. Se te recomienda que refuerces con el video mostrado en pantalla. Comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra. Recuerda que no hay imposibles, pues la fe es para todos.